El Ministerio de Desarrollo Social en Uruguay está en su tercer quinquenio, en tercera etapa. Es el tercer gobierno de la Fuerza Política Frente Amplio, por lo tanto nos tenemos que ir superando a nosotros mismos. Eso es bien interesante porque es desafiar para poder llegar al cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible partiendo de lo que ya hicimos y revisando lo que ya hicimos. En esta tercera etapa nosotros le hemos dado un énfasis muy importante a lo que tiene que ver con el sistema de cuidados partiendo de la base que los cuidados es un tema que atraviesa un problema cultural que es la corresponsabilidad de los varones y de las mujeres en el tema de cuidados. Es la atención de las personas mayores, es la atención de las personas con discapacidad, niños, niñas, adolescentes, jóvenes y a la vez pone las posibilidades, uno de los temas que ha estado muy discutido aquí, que ha estado muy planteado y abordado, de que las mujeres se puedan incorporar de manera permanente al mundo del trabajo y por lo tanto realizar sus aportes y por lo tanto tener un proyecto de vida que vaya más allá del que supuestamente la cultura nos ha adjudicado a las mujeres que es el rol de cuidadoras como que fuera un don nato que hace a la condición de las mujeres. Y esto es corresponsabilidad de mujeres y varones, las nuevas parentalidades con licencias maternales y paternales y también tiene que ver con la corresponsabilidad entre el Estado, la sociedad y la familia. Las nuevas formas de familias que hoy tenemos y que debemos respetar y que debemos comprender para poder apoyar y para que el desarrollo social inclusivo realmente sea la meta.